hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día quería mostrar cómo almaceno un flow tube como el que ven acá hace un tiempo un mes o algo así hice un unboxing y también mostré cómo lo armaba hoy día voy a mostrar cómo lo desarmo y cómo lo almaceno antes de almacenarlo es importante sacar o retirar todo el aire de las cámaras que van en los compartimientos donde se ponen las cámaras que en este caso va uno a cada lado las válvulas son éstas tienen un anillo para poner aquí para que no se pierdan yo se las saqué completamente se tienen que sacar completamente porque para inflar el flow tube se utiliza la parte de arriba pero para desinflarla hay que sacarla completamente normalmente esto queda aquí a ambos lados voy a volver a poner para mostrarles el proceso completo les recuerdo sí que antes de ir a pescar cuando se lo compran por primera vez es importante dejarlo inflado un tiempo esto está nuevo no lo usaba en el agua lo tuve inflado una semana y media y no se desinfló por lo tanto me da la confianza para ir al lago y no tener problemas la hago la una entonces para poder almacenarlo hay que retirar las válvulas yo aquí normalmente las retiro de ahí porque esto no las sujeta siempre muy bien y tienden a perderse y lo que hago para que no se pierdan siempre las guardo en el bolsillo del mismo flow tube el otro truco que vamos a necesitar es sacar las correas en el caso del que ustedes tenga correas de transporte porque estas son las correas que me van a ayudar a dejarlo bien guardado las vamos a sacar aprovechando que lo tengo al revés saco la parte del asiento con la válvula abierta y lo voy doblando de esta manera porque eso hace que el aire se vaya concentrando en la parte de delante donde en este caso está la válvula para ayudar con el desinflado final mientras más aire le quede más espacio va a ocupar en donde lo guardemos y cuando termino de desinflarlo pongo la tapita para que no se vuelva a inflar la espalda lo mismo lo saco lo enrollo hacia la válvula la válvula está ahí lo más apretado que pueda idealmente en un lugar plano me ayudo con la rodilla presiono en la válvula y saco todo el aire y lo vuelvo a cerrar otro punto importante que no toque es que estoy asumiendo que ya está seco es importante que antes de almacenarlo el equipo esté seco ahora lo mismo que pasó en el asiento y en el respaldo pasan las cámaras que están en el flow tube que hago entonces ahora dado que ya almacené las válvulas en un bolsillo me preocupo que el bolsillo esté bien cerrado voy a almacenar los asientos en el otro bolsillo para que nada se pierda no importa si no caen bien porque también lo pueden doblar lo que hago ahora es flectar o dividir o partir el flow tube en la mitad pero antes de eso recordarle que algunos flow tubes como estos tienen a veces algo rígido en la parte de adelante que es importante retirar y es ahora en donde doblo en la mitad lo doy vuelta doblo en la mitad hago coincidir la parte en donde van los flotadores me pongo arriba de ellos para eliminar el aire extra que tienen esta bolsa que se forma aquí es porque acá adentro recuerden en el bolsillo almacené tanto el respaldo como el asiento doblo hacia adelante en la parte de abajo aquí es donde va a almacenar esta parte lo doblo hacia adentro esta parte de aquí la doblo hacia adentro igual me paro encima o pongo mi rodilla si lo están haciendo en un patio o algo importante que abajo haya pasto o algo que no dañe la tela especialmente elementos punzantes que puedan perforar la tela y perforar a su vez los flotadores me queda un vuelto relativamente pequeño también pueden probar enrollándolo pero cuando guardo cosas en los bolsillos al hacerlo de esta forma el bolsillo queda justo acá al centro y por lo tanto no afecta tanto lo que guardo en los bolsillos al posicionarme con mis rodillas en la parte del centro del bolsillo eso sirve para comprimir y expulsar el aire y por eso se parte acá abajo porque el sector de las válvulas está aquí arriba y eso habilita o hace que el aire salga más fácilmente con mis manos presiono para hacer escapar todo ese aire y me voy hacia acá adentro y me queda un paquete más pequeño esto de acá es un poco más largo lo vamos a dejar ahí y es aquí donde uso estos productos que sirven para acarrear el flow tube inflado en nuestra espalda junto a los ganchos entre sí y así me queda amarrado y hago lo mismo y ya tengo mi flow tube almacenado de una manera adecuada esto incluso cabe en una mochila yo voy a ver si es que busco un bolso una mochila en donde pueda llevar el flow tube con sus accesorios les recuerdo que además de esta malla y este tubo se pueden achicar es ideal que esta malla también la hayan guardado en alguno de los bolsillos a mi se me olvidó junto con el asiento y el respaldo para que no se pierda porque siempre en estas cosas hay algo que se pierde si es que hay algo que se pierde hay mucha de la funcionalidad que dejamos de obtener porque se nos pierde algo se puede usar si se puede usar pero incluso a veces que no por lo tanto es bueno que todo quede en un solo lugar yo bueno cuando apague la cámara voy a desarmar y lo voy a guardar en uno de los bolsillos y como les decía me voy a buscar una mochilita en alguna parte debo tener alguna de las más viejitas para tener todo esto almacenado junto con las aletas que trae y el bombín cosa de que cuando vaya a pescar lo pueda tirar en el auto y en paquete completo sea fácil de transportar que tenga todos los elementos cuando voy al río para que no se me quede nada por eso es importante guardar todo junto Benjamín toma nota y así cuando llegamos al lago y lo armamos de vuelta está todo ahí incluido el inflador y las aletas eso nada amigos es una forma de almacenar adecuadamente su flow tube no es la única pero después de muchos años lidiando con este tipo de cosas que se te pierden cosas se te pierden válvulas se te queda algo en la casa se estropea con la humedad uno empieza a desarrollar una técnica o alguna forma de hacerlo no necesariamente es la única como les decía pero es la que a mí ahora después de varios años me da mejor el resultado espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal